Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Los riñones son los órganos vitales encargados de la limpieza de la sangre, de su equilibrio químico y de producir hormonas. El buen funcionamiento de estos depende en gran medida del estilo de vida de cada persona y la alimentación juega un papel muy importante. Así pues, la dieta es fundamental para que los riñones puedan desarrollar su tarea y evitar sufrir enfermedades graves. Desintoxica tus riñones. Frutas para depurar los riñones. Sandía. Es considerada la mejor fruta para este fin, ya que está formada en gran parte por agua, por lo que es muy buena para combatir los problemas de las vías urinarias. Arándanos. Este fruto del bosque es antioxidante, antiinflamatorio, antibacteriano, por lo que ayuda a mantener los riñones desintoxicados y a que la vejiga esté limpia. Fresas. Las fresas contienen antioxidantes y un consumo frecuente es ideal para desintoxicar, limpiar y depurar los riñones de toxinas. Piña. Se trata de una fruta con un alto contenido en vitamina C, potasio y bromelina, una enzima que tiene efectos antiinflamatorios y diuréticos y que beneficia la eliminación de toxinas a través de la orina. Asimismo, no hay que olvidar los alimentos ricos en calcio, como la leche, lechuga, espárragos, calabaza, salmón o sardina. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos amigos y familiares y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables.